Este 6 de diciembre temas como Oh mamá, ella me ha besado, cachetada, malagueña, espejos azules y orgullosa nena se escucharán completamente en vivo con la llegada de Pablo Ruiz a Morelia Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz de estar acá en Morelia en esta hermosísima ciudad muy feliz porque hacía mucho tiempo que no venía y bueno, este 6 de diciembre me voy a estar presentando en el Teatro Morelos Ante el frío que se está sintiendo en la capital michoacana El Remedio dijo será su música que calentará corazones de hombres y mujeres a quienes añadió también pondrá a bailar por cerca de dos horas Eso, llegaré a calentar mucho con mis canciones y mis bailes y todo a la gente de aquí de Morelia Un show lleno de recuerdos, ¿verdad? Lleno de recuerdos, lleno de recuerdos y algunas sorpresas hago un repaso de todas mis canciones más famosas, de todos mis discos, son nueve discos Recordó que después de unos años alejado de los reflectores, en 2014 decidió regresar a los escenarios mexicanos para reunirse con sus fans en pequeños encuentros que lo orillaron a retomar su carrera musical Cada vez había más convivencias y todo, entonces ya decidimos empezar a hacer conciertos Su regreso, dijo, también corresponde a la poca propuesta musical que actualmente se vive y por el creciente recuerdo y llamado del público para los artistas de su época No hay cantantes o músicos de esa época que estén vigentes o que digamos hagan ese tipo de música porque ahora toda la música que hay es reggaetón o de otro estilo y pues nuestra generación se quedó como huérfano de ídolos entonces aquí estamos, volvimos para darles el gusto El cantante argentino que se convirtió en un ícono musical de los 80 enfatizó ser un artista completamente familiar pues sus fans llevan ahora a sus hijos quienes también disfrutan de las canciones que tienen un mensaje positivo para todas las edades Pablo Ruiz adelantó que alista un nuevo disco donde rendirá homenaje a grandes figuras de la música como Juan Gabriel, Sandro, Camilo Sesto y Julio Iglesias, entre algunos otros con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video